Resumen de actividades cumplidas por el GAT Municipal de Catamayo del 18 al 25 de agosto. La maquinaria de la institución municipal trabajó en la apertura de dos kilómetros de la vía que unirá a la parroquia Zambi con el Cantón Olmedo. Dicho trabajo es reconocido por Ángel Bustamante, agricultor de esta zona. Es necesario, como le digo, para sacar los productos aquí a nuestro barrio, Cantón Catamayo, Loja, provincia de Loja. Y agradecimos bastante que este proyecto nos está ayudando. Quedamos muy contentos con la alcaldesa. La imagen de la Virgen del Cisne arribó a Catamayo el viernes 18 de agosto. La alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, junto a varios concejales, la recibieron en primera instancia en el sector Los Rosales. Les damos a todos ustedes la cordial bienvenida a Catamayo, la ciudad del eterno sol. Luego la autoridad acompañó a la imagen de la Virgen del Cisne al centro de la ciudad, donde se vivió la fiesta religioso comercial, como ocurre todos los años. En el barrio Rumi de la parroquia Huayquichuma, la autoridad municipal entregó la casa patrimonial a los moradores del sector. Moraima Bustamante, presidenta del GAT Parroquial, Soy La Vera y Alfonso Minga, moradores del barrio, agradecieron por la obra realizada. Por su parte, la alcaldesa Janet Guerrero aseguró que la municipalidad sirve de esta manera a los sectores más alejados del Cantón. En esta obra tan importante, de tantos años, que yo les decía aquí a los señores moradores, esperemos, la tenemos a la obra de la casita comunal, para ustedes señores moradores. Moradores de este barrio somos muy agradecidos con nuestras autoridades, con la señora alcaldesa. Y decirle ya gracias, porque nos ha venido ya casi tres años, esperando cumplir esta obra, y se la ha cumplido. Nosotros como autoridades tenemos que actuar con responsabilidad y, sobre todo, rendir esas cuentas a ustedes como ciudadanos que nos dieron este espacio para poder representarlos y hacer un trabajo que vaya en beneficio de la colectividad. La maquinaria municipal realiza los trabajos previos a lo que será el asfaltado de la calle 1 de Mayo entre Bolívar e Isidro Ayora, lo que permite mejorar el centro de la ciudad, que es lo más visible por quienes visitan permanentemente Catamayo, comentó la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga. Mientras que los moradores como Berta Río Frío, Grimaresa Reynoso y Wilman Bustamante destacaron la obra. Para nosotros es muy favorable, porque la calle estaba en pésimas condiciones, estaba pura huequería. Es lo mejor que la alcaldesa va a hacer. Tenemos que agradecer y felicitar a la señora alcaldesa. Está atendiendo a la medida de las circunstancias a todos los sectores. Como están haciendo aceleradamente, me da mucho gusto para bien del barrio de Catamayo, porque era una calle media difícil para transitar. La autoridad municipal también constató la construcción del Parque de la Madre, obra en la cual se realizó la siembra de plantas, las mismas que servirán para embellecer al sector Los Rosales. Además, el trabajo municipal se evidencia en otros barrios, como es el caso del sector Eliseo Arias Carrión, primera etapa, también conocido como la ciudad perdida. Ahí se cumplen los trabajos preliminares para la construcción de un muro de contención. El contratista de la obra, ingeniero Manuel Chinín y Agustina Chamba, moradora, hablaron al respecto. Cuando ya vean realmente la obra, verán que fue de suma importancia la construcción de esta obra. Hay que agradecerle, porque si no, pues, si yo no quisiera mamá, no se ha puesto mamá aquí, pues, ve, nadie lo hacía, ahora es para el municipio, gracias a Dios, que siquiera se acordó y ha hecho mamá. La Coordinación de Cultura y Deportes del GAT municipal realizó la clausura de los talleres vacacionales Ciudad del Eterno Sol, acto en el cual se entregó certificados a quienes fueron parte de estas capacitaciones. Gracias por ver el video.